bienvenidos gente del continente y hablo así porque no es que estemos cansados estamos ya mira que ojeras de mapache mira mira que ojeras de mapache qué día qué día yo ya hasta sueño o sea sueño en verdad que que radañan sube algo y no llegamos a tiempo estoy en ese punto de exhausta mentalmente que mira no me ha dado tiempo ir a afeitarme vengo aquí con hoy sí que presco a un ter fíjate cuando siempre me dicen que eso y no son noticias pequeñas no son noticias no son personajes que tú digas al miro hacia otro lado va a empezar un poco por el final porque lo gordo va después tenemos en una especie de tráiler documental de la temporada 2 de the witcher que gloria comenzando por unas palabras de henry cavill al lo que es al reparto de the witcher dándole las gracias por todo no sé qué se cuenta en cuenta también supongo que también habrá hecho ese documental pienso yo ya diréis vosotros por aquí que pensáis que lo han hecho precisamente por todo lo especial no que ha sido este rodaje no por el tema por el tema pandemia por el tema de todo lo que ha sucedido porque es que la verdad que es un rodaje que tela marinera de todo menos normal con unas imágenes súper espectaculares enseñando escenarios hemos visto a gerald en todas sus formas ha habido así por haber de vestuario y magullado sin magullar con el pelo suierto tal luego también hemos visto a ciri con su nuevo traje no este con el chalequito de de pelo también hemos visto a jennefer maravillosa por fin verás la sonrisa niña chalotra por día gloria de mujer y luego unas confirmaciones de reparto luego hablaremos de eso vamos a empezar primero se me ha caído el pelo traje hablando primero del traje y ya lo dejamos liquidado que os parece sinceramente mientras una temporada y decirle que nos han mostrado tres imágenes constantemente de los mismos capítulos estoy más que seguro no hemos visto ni el 25 30 por ciento de todo lo que va a ser la temporada fíjate lo que te digo por eso es un tráiler excelente quiero decir no no sería muy inteligente por parte de netflix pegarse tal tiro en el pie como es sacar las escenas más jugosas detrás de las cámaras ahora quiero decir por supuesto que vamos a ver cuatro escenas de escenarios de los actores que todo mundo quiere ver y nos encanta quiero decir quiero luego sorprenderme no quiero ahora que me hagáis un public reportaje no no quiero verlo bien y en su momento y con su banda sonora y con mis panas hay una serie de datos que eso es un poco bueno nosotros ya lo hemos comentado antes pero si está tartamudo no os preocupéis es que de verdad estamos flipándolo ni más ni menos estamos flipándolo pero yo creo que necesitábamos necesitábamos esto un poco necesitábamos las imágenes en hd ver a los actores porque para nosotros es muy complicado no desarrollar este tipo de relación de casi os conocemos ya quiero decir es muy estúpido y es como ninguno de ellos sabe que existimos pero cuando ya sabes no quién es la peluquera quién es el hijo del pizzer o que fue a repartir al reparto al escenario y por eso sabemos que estuvieron en el lago del oeste de londres cuando ya llegas a ese nivel de detalle es imposible no cogerles cariño es como sé lo que comes un matiz si nos conocen y a ti si te conocen qué momento tan especial vas a decir que no te odio a muerte es un romance prohibido que ya os lo contaremos en un directo anunciaremos fecha romántico a tres a tres bandas suscribiros si queréis saberlo comentad si queréis saberlo si queréis que lo cuente que lo diga me quedo con me quedo con las palabras de laurent van a tocar sangre de los elfos and beyond o sea y más lo que ya veníamos diciendo en el continente que no podía ser que se quedaran solo en sangre de los elfos la segunda temporada tenía parte del tercer libro y una parte del cuarto y ya ha venido laurent a confirmarlo así es que gracias laurent para el conti muy bien y con lo segundo que me quedo de todo eso aparte de que me consta con las imágenes que lo que quieren demostrar no que hay una familia detrás de las cámaras son una familia que se llevan de lujísimo y sobre todo cuando cierra todo el trailer y hay una palabra que pone netflix y pone coming soon 2021 toma eso es algo que también necesitábamos creo mentalmente ahora mismo se admiten apuestas pero si hablamos entre cinco y seis meses de postproducción de las imágenes yo ya lo dije en abril septiembre octubre o sea yo creo que será último trimestre del 21 si fuera no bien siempre habrías aceptado jesús pues tú fue tu fecha a ver yo sigo diciéndolo en abril se va a salir nada menos de world sigo manteniendo me sigo arriesgando vale y además luego hablaremos del tema nightmare of the world que tenemos cositas a hablar las que contar vale y luego ya dejar para verano todo el tema de la promo en plan agresivo de la serie porque se viene san diego comicon donde han confirmado que va a estar de witcher y me juego que va a ser con un segundo tráiler y yo creo que antes es un teaser pero bueno veremos yo si ya están las imágenes hechas y ya está todo rodado preveo teaser en mayo en julio primer tráiler o segundos y con si consideras el teaser y yo obtuve finales de octubre tema halloween y tal los primeros de noviembre para empezar a lanzar la serie estoy casi por ahí por ahí lo veo y en tema de de postproducción me casan las fechas o sea que podría ser perfectamente no creo que sea una postproducción muy compleja teniendo en cuenta que ya es una segunda temporada quiero decirte que ya hay un bagaje artístico y técnico que bueno no es lo mismo que una que incluso mejorarlo no será tan complicado que como iniciar una serie no pero de todas maneras también cambiaron al tema vestuarios y tal sí sobre todo por por porana porque dijo que había que cambiarlo todo y llamó y dijo para la producción a cambiar todo el vestuario de hecho en este en este documento docu trailer se ha notado yo he visto cambios salvo en guerra que lleva esa gloriosa camisa cortemos esto que tenemos cosas muy chulas y aquí viene lo gordo que es lo primero que se ha enseñado bueno lo primero que se enseñó fue que tenemos dos actores para interpretar respectivamente tanto a bs mil entre comillas vale un plan pues eso un mentor ya joven y agueras de adolescente bueno eso es muy interesante lo que confirmaría flashback pero es que luego tenemos otro detalle se ha confirmado otro actor junto a otra retaída de actores con personajes ultra espectaculares que vamos luego vale pues con el redactor que hablamos se llama de gland bueno no el actor sino el personaje que interpreta de gland que por lo que se ve está confirmado que salga en nightmare of the world la película spin-off de la saga de debucha netflix es una manera de aplicarlo todo ahí ahí creando multiverso entre los productos tiene que ser el universo compartido no esto se habla ahora hoy en día tanto de esto te digo es que encima el personaje este de clan estaba confirmado en la sinapsis de nightmare of the world o sea ya parecía vamos a tener una representación en la afirmación del personaje es que tela que ganas tengo de todo esto esto es subir al hype y tenerte ahí y esperar dos meses más y como no quiero verlo ya alguien quiere arriesgarse a soltar la bomba de relojería que todo el mundo sabe ya por twitter y por todas las redes pero vaya si nadie sale lo digo yo tenemos eredin tenemos isline tenemos lara dorren tenemos que tela eeeh mir harre a harre cosa que aquí el colega bardo estaba aquí en plan mi compañero harre que no aparece dónde está harre dónde está el escriba mi escriba favorito dónde está no estaba pues tenía sentido que saliera toma igual que también te voy a decir una cosa un acierto de yo me aterí un poco a la a la a lo que comentó ana pero acertó esta señorita que está aquí debajo mía acertó sobre eredin en las imágenes dijo si no es eredin no es efectivamente a no ser que sea un doble pero no era a ver salieron estas imágenes que ya todo el mundo ha visto de la cacería salvaje en esta escena como de playa y automáticamente todo el mundo asumió que el que tenía pues la armadura más espectacular lleva a medida que la descubierta iba a ser eredin nosotros y lo publiqué en twitter y tal apostamos a que era otro que era un señor que se veía justo detrás de esta persona con la cara completamente tapada un casco a mi parecer un poco más elaborado y dije de ser alguien va a ser esta persona y bueno ahora con el actor ya confirmado y demás sabemos que ese no era eredin y en caso de ser es un doble de acción pero aún así nosotros seguimos apostando a que o bien era el hombre que iba completamente tapado o aún hemos visto a eredin porque eredin a nuestro pensar nunca llevaría la cara semi descubierta o sea no no tiene mucho sentido ni desde el punto de vista de los libros ni de videojuegos ni de nada no sé sería algo muy gratuito entonces apostamos por este hombre que iba completamente cubierto tal o que aún no lo hemos visto porque además si efectivamente se trata de una escena de acción con dobles y demás pues puede que sea un sean unos predecesores o que eredin esté en otra parte o que cualquier cosa puede ser pero sí que es cierto que como así como todo el mundo se subió al carro de que ya habíamos visto y conocido a eredin no era así no tiene pinta no yo creo que hay bastantes probabilidades a ver eredin no creo que sea un personaje que se mostraría con tanta exacto no lo vamos a ver en un primer momento no es infantería no estamos hablando de un cualquiera estamos hablando de posiblemente uno de los personajes más misteriosos poderosos y no es una duros oscuros de no es un ser que le guste mostrarse no pertence al continente pero eso no es una diva no es un ser que se va a mostrar y va a decir mira aquí estoy yo porque si se muestra delante de ti es para que te cagues patas abajo una diva es pero le gusta pero es más sensualidad es más sensualidad como a los elfos que le gusta todo a fuego lento los que se hayan leído los libros me entenderán yo es que lo veo muy salvando la distracia muy vader una presencia muy imponente que te produce miedos acervados que ya eso hablando más del actor y tal yo lo veo clavado o sea rasgos faciales o sea no sé quiero decir para mí lo han clavado sí compro dame cinco coge mi dinero si no es que además veis las eso las imágenes de del videojuego y tal que si bien pues yo sé nos cano no lo que sea pero dices sí pero marca una pauta visual ahora después de hablar de esto tenemos que hablar de dos señoras dos señoras dos señoras vale como bien siendo idline quien es idline lara dorren que le dejo aquí al bueno del bardo que está deseando contar la fábula y es porque nos hemos vuelto y es porque nos hemos vuelto tan locos hoy por la presencia de estos dos personajes tanto de dine como de lara dorren porque en cuotas de lo que es la historia del brujo son súper importantes y porque son tan importantes pues vamos a ello sobre todo podemos empezar por el dine y mi compañera ana os va a leer la profecía porque es que es verdad que en The Witcher hay una profecía que está por encima de todas y es la que marca el devenir y los acontecimientos que van a caecer durante toda la historia son provocados por esta profecía reza así en verdad os digo que se acerca el tiempo de la espada y la hacha la época de la tormenta salvaje se acerca el tiempo del invierno blanco y de la luz blanca el tiempo de la locura y el tiempo del odio death de irad el tiempo del fin el mundo morirá entre escarcha y resucitará de nuevo junto con el nuevo sol resucitará de entre la antigua sangre de en y chaer y caer de la semilla sembrada de la semilla que no germina sino que estallan llamas es tu a ese así será contemplad las señales que señales sean yo os diré primero se derramará sobre la tierra la sangre de los aenseid la sangre de los elfos aen idlisnepiaz profecía de idlín egli ad evnien pronunciar eso mejor que eso es imposible venga un elfo y me lo explique eso que viene a decir esta profecía pues los pasos ya se han ido dando esta señora idlín era tan importante porque predijo cosas como las guerras en el norte una serie de plagas que hubo posteriores y todas se fueron cumpliendo uno a uno entonces cuando esta señora entra en transe y suelta la profecía de precisamente esta la del tiempo del odio el tiempo del hacha pues viene a decir un poco eso que vendrá todo precedido por una serie de guerras que las estamos viendo hay una guerra ya hay una guerra entre el norte y Nilfgaard entonces ya estamos en ese momento precedida todo por cuál será la primera señal el derramamiento de la sangre de los elfos qué hacía Calanthe cuando se iba a dónde iba a derramar la sangre de quiénes qué provoca Calanthe con esto el levantamiento de los elfos que ahí tenéis en el capítulo de Geralt cuando habla con el supuesto líder o rey de los elfos qué es lo que están provocando con esas matanzas el levantamiento de los elfos ahí lo tenéis cuando dice lo de la sangre antigua y tal por qué es tan importante esta profecía le da importancia directamente al siguiente personaje que es Lara Dorren ¿Quién era Lara Dorren? y diréis pues os lo explico muy fácilmente era una Aen Syberne que esto quiere decir que era una elfa una sabedora o así o una es como que tiene un neso superior con el caos ¿vale? una elfa pues que tiene acceso a la magia de una manera pues indiscriminada como por ejemplo vemos en en Ciri una fuente que tiene que ver con Ciri pues que Ciri es la descendiente directa de Lara Dorren básicamente por resumir ¿por qué es tan importante la sangre de esto? porque dicen que la profecía se está cumpliendo en el tiempo actual con Ciri y que la profecía dice que la que los elfos se salvarán debido a la sangre la vieja sangre que en ese momento es Ciri entonces por eso es tan importante de ahí la importancia de Lara Dorren y de toda su descendencia es que explicar esto requería pues un momento se habría acabado de reventar toda la temporada pero no no porque no esto luego en posproducción pones pitidos todo el rato en plan que cuando Robert hable solo se escuche pi 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 a ver no le he explicado nada o sea es decir ¿por qué es tan importante Ciri? pues porque defiende de Lara Dorren y es la que a priori ha de cumplir la profecía ¿por qué papi? un momento lo tengo aquí ¡qué profesional! ¿qué profesional? ¿qué profesional? ¿qué profesional? pues bueno vamos a contestarle ¿qué por qué? ¿por qué es tan importante? pues precisamente por eso porque Ciri es entre comillas ha de ser la que ha de cumplir lo que vemos que es importante que la actriz que era de Ithlin es ¿de Ithline? Ithline es espectacular o sea la mujer ha salido en Los Miserables Star Wars llevas haciendo películas desde los años 50 o sea muchas ganas de verla la verdad casi todos los actores que han cogido son todos muy británicos muy británicos ¿vale? muchos de ellos han tocado teatro incluso a ver como nos viene acostumbrando últimamente Netflix con sus selecciones yo imagino que muchos de estos actores los han cogido también me parece porque les pilla cerca por tema COVID todo grabado ahí en Inglaterra por supuesto claro tiene sentido pero vaya para estos personajes en concreto aunque son muy importantes en la historia porque provocan el desarrollo de ciertos hechos realmente no van a salir muchas veces y que de cara a un lore pues tampoco necesitas que sean así o así sino encontrar un par de buenos actores y que te lo hagan bien y si tiras por los teatros que muchos de ellos vienen o de muchas películas o directamente sacados de teatro o sea el éxito lo tienes asegurado luego también recordemos cerramos el círculo de los reyes tenemos ya el último rey que nos queda por confirmar al rey Bicimir Bicimir que sinceramente guay chavo genial o sea como está siendo últimamente el casting o sea muy bien sí ya hablamos ya hablamos de él no sé si por este papel o por otro que estaba a medias pero por Filipa por Filipa porque Filipa es la hechicera asociada al rey lo comentamos ya hablamos de él y de nuevo es un actorazo que ha salido en las kingdom sí efectivamente muy british muy potente era uno de estos actores o sea uno de estos personajes que lo comentamos porque tenían relación con otro igual que el de Harre por ejemplo que es un poco igual hablamos de Neneke y del el santuario de Melitele y es que tenía sentido que apareciera Harre o sea yo decía yo el otro día ¿dónde está Harre? ¿por qué no me han confirmado a Harre? si tiene que salir ya está ya tienes a Harre ya lo tienes ya está y como último personaje que quería comentar un poco antes de acabar el vídeo es al personaje que interpreta a Anya Marson ¿vale? es una señora veterana que interpreta a Bollet Mayer me tiene rotísimo esto ¿vale? es un personaje que es nuevo no está anteriormente pero que ya en uno de los guiones que se han utilizado creo que para casting venía a interpretar un personaje que es tipo Gaunter Odin pero en mujer y sí el personaje de Bollet Mayer significaba ¿qué significaba? madre muerte esto pinta muy bien pinta muy bien la descripción es literalmente la misma de Gaunter pero en versión femenina recordar que la serie de Netflix no tiene los derechos sobre los personajes de los juegos Gaunter es un del canon de los juegos entonces no lo podrían utilizar pero si se sacan uno nuevo que haga exactamente lo mismo que tenga otro nombre sí, sí, no pero la descripción del personaje es una mujer muy vieja con el pelo blanco y básicamente un demonio yo no quiero mirarla muy fijamente no sea que al final me vaya a dar un poco sí, sí tiene un algo tiene un aire así que lo dicho no hemos visto nada no hemos visto nada de la temporada y esto acaba de empezar veremos a ver las imágenes promocionales cuando las saquen postes y todo esto así que darle like suscribiros para más contenido y para apoyarnos que poco a poco esto se va haciendo un poquito más grande y muchísimas gracias por todo y estad atentos para próximas chaito chaito chaito